Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Age of Empires, continuamos con la partida que iniciamos ayer y por un momento me he asustado porque si estáis viendo aquí pone pausa, le he estado dando todas las teclas del teclado y no se podía quitar la puñetera pausa, en el menú no tiene forma de darle opciones a las teclas y me he tenido que ir a internet, o sea, he tenido que parar el juego, irme a internet y buscar como era y tenía que darle a pausa inter una tecla que tiene el teclado, que si no la tiene, pues la habéis liado porque en teoría no se debe de poder quitar la pausa, es una putada, no sé para qué aparece, o sea, es que no sé para qué aparece sinceramente el tema de la pausa, bien, os quería comentar, mira, esta gente está parada pues los vamos a mandar aquí, vamos a colocar una torre, oh mierda, vale, tenemos un centro urbano enemigo por ahí, muy cerquita construirían la torre y después se pondrán ahí a sacar dinero os quería enseñar esto, el tipo este, el perro, según el señor Alcalo le pregunté y me dijo que este esto es un animal que se puede generar con el explorador y que básicamente es una unidad militar más, vale con lo cual, no sé por qué ha pitado, vale, porque hay alguien que está sin trabajar, ok, ah, pues mira pues vamos a generar otra torre aquí, ¡ostras! ¡Huyamos! ¿Quiénes son estos? ¿Franceses que iban con manteletes y cosas así? que raro, bueno, vale, venimos para acá, dentro vamos a ver por dónde lo traemos si, para, ah, no puedo quitar el edificio al final me han matado a, a pobre personaje ese vale, vamos a generar aquí otra torre y lo que haremos será avanzar, eh, la muralla bueno, en realidad no me hace falta avanzarla no, ¿qué hace? ah, bueno, que siguen, que quedan cosas por construir ¡jo, jo! no me había dado cuenta ¿vale? venga, vamos ya sabéis, vídeo de 20 minutos, 25 minutos, más o menos es lo que nos vamos a, a tragar hoy, ¿vale? venga, termina de construir me cago en la leche bueno, hay gente sin trabajar claro, esta gente venga, aquí a trabajar venga, os quiero trabajando ya bueno, vamos a mandar, eh, esto, otra cosa que le pregunté al señor Oralsharo porque antes de jugar a esta partida hice dos partidas de prueba para aprender un poco a ver qué cambio, qué había cambiado en el Age of Empires yo vengo del Age of Empires 2 y del Age of Empires 1 y quería saber qué había cambiado con respecto a eso y entonces jugué un par de partidas y me di cuenta del tema de que faltaban los aserrederos y las minas también, este tío es nuevo y es como el héroe del pueblo que tengo ahora mismo que es España lo que le ocurre a este hombre es que si lo atacan los enemigos no se muere se tira en el suelo cuando está muerto, entre comillas como si estuviera descansando y se queda ahí yo me di cuenta porque cuando los enemigos mandaban sus unidades acerca de un asentamiento mío me lo cargaba el tío no se moría, no desaparecía se tiraba en el suelo y yo no sabía si eso era un bug de mi juego o que el juego era así también me rayé porque, bueno vamos a ver cómo os digo intentaba atacarlo y no me dejaba destrozarlo entonces no sabía si era un bug o qué leche estaba pasando y además, eso Alsalot ya me comentó que eso pasaba así que el héroe se tiraba y poco a poco iba reviviéndose y si pasaban unidades aliadas por su vera o sea, si este está muerto entre comillas tenemos el perro por aquí fuera y lo acercamos a este hombre este se levanta otra vez y vuelve a estar en activo con lo cual es un bicho que no se puede matar nunca ¿vale? vale, ya habremos creado el barco muy bien y si mi teoría funciona vale, es que jugué también una partida de la campaña y creía que podríamos usar el barco para... vamos a acercarlo aquí porque esto es un objetivo, parece ¿qué? me lo van a destrozar primera batalla naval mi barco no resiste eso necesitamos más barco nuestra flota necesita más barco y además, mejorar esto la cosa está chunga ¿quién vivirá? ¿los franceses? ¿o los españoles? pues yo creo que vamos a morir nosotros ¿o los dos a la vez? pues lo de los dos a la vez era medio coña, ¿vale? pero vale ha resultado que sí vale, tenemos aquí gente sin trabajar todo sigue avanzando vamos a seguir explorando un poco esta zona ya que sé que no se muere tenemos un montón de news aquí esto no sirve de alimentación ¿vale? podemos coger una tarjetita venga, sí vamos a reclutar más tropas y necesitamos en realidad más campesinos porque yo lo que quiero hacer antes de destrozar a los enemigos es evolucionar la ciudad al máximo ¿vale? no por nada sino porque ¡uh! vale, necesitamos una fundición de artillería para cargarnos esto que es un castillo enemigo no me gusta un castillo francés tan cerca vale, vamos ahí avanzando bien vale, ya podemos evolucionar esto esto todavía no la red de pesca tampoco porque no tenemos pasta con lo cual vamos a seguir avanzando esto oh, pues mira han dejado aquí suelto esto sin vigilancia ni nada mira, ¿veis? este explorador está muerto pero en realidad está vivo porque se ha recuperado si pasaban ahora tropas rojas por ahí se levantaría esto es lo que me refería que se quedaba el tío ahí como yo que sé tomando el sol con su protector solar y esas cosas y no moría y me rayaba porque no sabía exactamente por qué le estaba pasando eso y por cierto en este mapa éramos cuatro civilizaciones me extraña que aquí no haya ninguna otra y yo ya podría avanzar hacia la siguiente edad me queda dinero o sea, me falta dinero dinero, dinero, dinero pero tenemos mucha madera vamos a hacer que este nos dé dinero ¿vale? y mientras vamos a seguir avanzando esto espera, espera, espera que tenemos allí gente sin trabajar esto también es una cosa que en Age of Empire 2 pasaba que los barcos tú generabas muchísimos barcos de pesca y la pesca que hay es esta esto no se revive ni nada así es un fallito que tenía este juego y es que si estabas jugando durante mucho tiempo se te terminaban acabando los recursos vale, ahí tenemos enemigos luego ya hemos encontrado a la civilización roja en principio bueno, a lo mejor es un grupo suelto por ahí aunque me extraña que el juego mande grupos sueltos de campesinos ¿vale? o sea que generar barcos por aquí lo extraño es ¿cómo hay un barco ahí? no entiendo ¿cómo ha salido un barco ahí si no hay puertos? curioso, ¿no? bueno, vamos a seguir explorando esta zona vamos a ver nos vamos ¿viene por mí? sí, sí, sí viene por mí o sea, una cosa es que me da igual perderlo y otra ver que se va a perder y mandarlo igualmente ¿no? vale, retiramos ¡uh! aquí hay un mogollón de gente que no está haciendo ni el huevo y se va a dedicar pues ah que no son todos soldados o sea que no son todos campesinos vale esto es para acá o sea, que tampoco hay tanta gente estos cuatro se van a venir aquí a talar y ah esto es un perro bueno, pues este se va a venir aquí a coger esto y no os falta ni nada para poder evolucionar a la siguiente edad ya os digo quiero pasar por todas las edades porque como no voy a hacer muchos gameplays de este juego quiero que veáis o sea no voy a hacer muchos gameplays juntos digamos que esta es la primera temporada ¿de dónde leches están saliendo los barcos enemigos? vale encontrar problemas ¿verdad chicos? voy a hacerlo ah mira este si sirve para ¿veis? o sea que los barcos chiquititos si que sirven para me cago en la leche no me salga la palabra vamos a evolucionar esto y vamos a coger piqueros o ballesteros piqueros y ballesteros ¿vale? está evolucionando perfecto vamos a lanzar nuestra armada nuestra pequeña armada y vamos a por lógicamente esta gente que no me interesa que los franceses estén cogiendo nuestras aguas porque son nuestras aguas todo el mundo lo sabe ¿vale? y ¿fuera? con que haya un barco o sea da igual que no haya puerto antiguamente ¡uh! los ingleses también están aquí están aliados con los franceses no me lo creo vamos a destrozar primero a esta gente que un puerto solo no hace nada si nos cargamos sus barcos le estamos destrozando la tecnología muy bien venga genial vale vamos a dejar esto así y ¡uh! este está muerto ¿no? dime que sí vale podemos subir de nivel esto ah vale hasta la edad 3 no podemos mejorarlo oye esto no está subiendo ah porque no le he dado a aceptar me cago en la leche despistes míos que lo que quiero es eso enseñaros todas las edades y si bueno y cuando a terminar la primera temporada y en el momento me cago en la leche no entiendo de verdad que no entiendo por qué se pone a pita mi ordenado que en el momento en el que terminemos la primera temporada esto le vamos a dar control 1 es nuestro primer ejército un ejército que ni siquiera he pagado yo vale y aquí lo que nos falta también nos faltan trabajadores no sé por qué no está nadie trabajando con las ovejas me extraña un montón mira otra vamos a defender nuestra armada porque se nos están viniendo por aquí seguro que ahí arriba hay otra otro sitio con puerto vale tenemos que tener mucho cuidado y tenerlo todo bien controladito podemos dispararle o se va no vale vamos a dejarlo por aquí de hecho casi pondría este a recolectar esto veis que los barcos chiquititos me valen para para eso pero los barcos grandes no y yo quería ¿qué leche quería yo? vale quería reparar esto me he quitado un momento el bazo que tengo delante de la pantalla que como no veo el letrero el letrero de reparar se me olvida que puedo repararlo vale ¿cuál es su comando? lo haré venga vamos a ver venirse para acá pringados vamos a coger vale este lo vamos a plantar aquí ostras vamos a ver podemos hacer no, no podemos hacer llamadas mierda llamadas vale para que se escondan dentro de los edificios y entonces vamos con estos venga vamos 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 veis que hay una banderita esto significa que hay un campesino dentro se están resguardando ¿vale? venga destroza los puñeteros soldados estos ¿sabéis que os digo, no? que fuera campesino y que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer venga repara voy a evolucionar este y voy a evolucionar este otro también vale no me deje evolucionarlo porque tengo tropas enemigas muy cerca vale es la primera vez que evoluciona una torre con lo cual no sé qué efecto tendrá volvemos a a meter las tropas dentro y yo lo que quería era que se generase un campesino ¿no se ha generado? ¿por qué? no entiendo no tengo ah no tengo me cago en la leche necesito más casas ¿vale? pues vamos a construir casas 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 y después vamos a construir esto y esto lo vamos a poner aquí esto es lo que nos sirve para construir una de estos de munición y cosas así ¿vale? o sea una tropa de asedio y tal vale vale a este pringa lo vamos a poner aquí dentro y vamos a coger a uno de los que están cogiendo madera que ya madera tenemos un montón y vamos a ponerle pues podemos ponerle por aquí a que coja esto no sin antes proteger un poco por delante esto vale veis ya no me dejan construir esto porque hemos llegado al límite de siete torres en el castillo vale seguimos construyendo esto muy bien yo soy así yo voy avanzando creando murallas con lo cual voy muy muy lento también os digo que lo que quiero jugar o sea quiero jugar a evolucionar todo lo evolucionable venga tú sigue sacando esto y tú vas a generar bombardas oh no mierda pues o culebrina o falconete no tenemos dinero para ninguna de las dos cosas en la edad cuatro ya podemos evolucionar en la edad cuatro tenemos dinero suficiente lanceros o mosquetero mosquetero vale y esto me parece aquí nos están atacando por aquí no hemos perdido el barco grande no o sea lo estamos perdiendo pero no lo hemos perdido vale tenemos que defendernos de los enemigos que se están aprovechando de que tenía aquí tres barcos militares haciendo nada vale vamos a sacar un siguiente barco del siguiente tipo para que los veamos todos aquí parece que hay tierra vale vamos ahí avanzando hacia arriba destrozamos el puerto este otro puerto francés me cago en la leche los franceses están bastante avanzados o sea yo creo que estoy resistiendo no porque esté jugando bien sino porque tengo las murallas vale esto lo podemos evolucionar no bien pues por aquí yo creo que pondremos una puerta por aquí va a pasar también gente vale no me dejaba poner la puerta antes bien pedazo de barco mola un montón o sea está un poco deforme pero mola un montón todo hay que decirlo también generaré el otro barco el barco más grande no os preocupéis a mi una cosa que me gustaba del hecho of empire que no estoy viendo aquí es que te dejaban digamos o sea los mapas más grandes aquí no me dejan hacer mapas más grandes que yo sepa vale podemos generar esto de aviones esto que es mejora gratis los falconetes a cañones de campaña y los morteros a hawk wizard no sé lo que es eso ya os digo no he avanzado más de la edad 4 nunca siempre termino ganando antes por eso voy a intentar me están robando la comida que por eso voy a intentar por eso he puesto la muralla también vale ostras lo que se nos viene encima vale tú aquí tú ya me dejas hacer esto no ¿por qué? ¿qué me falta? oh mierda población de nuevo me cago en los lichis con los población de los copones vale vamos a construir aquí casitas que las casitas no me fastidian o sea me quitan espacio vale pensaba que iban a venir a por mí vale vamos a bajar tú ponte allí y tú te vienes para acá y vamos a matar a esta gente o sea te pones aquí y defiendes esta zona que nos defenderá tanto de unidades de tierra como de unidades marítimas vale generamos el siguiente y así también conocemos el último barco vale y en principio ya dime que sí perfecto vamos a generar dos y con dos morteros ya prácticamente nuestro el castillo me refiero porque ahora nos vamos a encargar del castillo castillo creo que nada más que se puede construir uno en el Age of Empire 2 si venís de ese juego os daréis cuenta de que en el Age of Empire 2 podíais construir todos los que quisieran lo que pasa que iba subiendo poquito a poco el precio de lo que te costaba si mal no recuerdo la verdad es que no estoy muy seguro de eso hace un mogollón de tiempo que no juego Age of Empire 2 con lo cual ya os digo que tarda un montón en generarse que ya mira aquí hay gente sin trabajar esto estaban cogiendo oro pues se van a venir aquí y van a coger oro así trabajan de lo mismo que estaban trabajando tú venga vas a evolucionar esto tú puedes evolucionar eso no nos falta dinero vale aquí tenemos esto vamos a fastidiar un poco a los franceses bueno espérate primero aquí y entonces cogemos esta gente le damos control 2 y ahora sí los morteros solo valen para destruir el edificio vale ya están defendidos con lo cual se posicionan son muy lentos son como los tres buquetes antiguos de Age of Empire 2 veis podemos atacar al castillo sin que nos ataquen y como tenemos aquí unidades que los están defendiendo espero que resistan vale no está la vida aquí resistirán no sé yo si resistirán o no tengo muchas tropas de cuerpo a cuerpo se me están acercando mucho a lo que es el castillo y el castillo bueno por suerte tengo la mierda esta está medio rota pero bueno vale lo vamos a reparar vale ya se está reparando retírate vale los castillos son muy muy llamativos en este juego mucho más llamativos que en el Age of Empire o sea en el Age of Empire 2 ya imponían pero aquí es que son la leche lo bueno es eso que nada más que pueden construir uno o dos me parece entonces donde lo ponga es clave hay que tener mucho cuidado vale vamos a traer ya las tropas para adentro y ahora si podemos coger a este tipo y terminar de generar una muralla que venga por aquí que venga por aquí y que venga para acá perfecto vale aparte vamos a coger a nuestro conquistador lo vamos a traer para acá para conquistarle esas dos ovejas y nos las vamos a quedar sabéis que hay que la piña aquí en este juego vale y vamos a venir para acá vamos a destrozar esta y entonces con esta señorita vamos a construir aquí una torre vale nos vamos parece que hay enemigos por ahí vamos a ver si suerte y no me atacan al campesino vamos dispara toma ya murió muy bien muy bien muy bien muy bien está muriendo está muriendo está muriendo venga perfecto dos ovejas mías para adentro esto es el rapiñeo típico de este juego vale así que vamos allá tú aquí tú te vienes para acá y vas a podar también esta torre la vamos a quitar de en medio porque ya no me sirve y ¿dónde está el personaje este que estaba construyendo? este bien ese personaje después va a construir aquí otra torre no 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 pero primero termina de construir eso leche vale creo que ya está perfecto se vienen para acá y en principio la verdad es que tenemos bastante bien defendido la historia esta ¿podremos avanzar a la siguiente edad? cuatro cuatro mil de comida piden un huevo vale 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 podemos pedir tarjetas de comida podemos 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 vale 23 minutos nos quedan dos o tres minutillos oye hablando de comida tiene que haber alguien sin trabajar que se dedique a hacer esto vale y no queda más nadie sin trabajar no estos son bombardas no muy bien ustedes estaréis haciendo vuestro trabajo ¿no? así me gusta a ver esto me gusta que están ahí gastando recursos así sin más vale ahora lo que no estamos generando es oro con lo cual lo que necesitamos no sé por qué no me han destruido todavía esto la verdad es que yo me alegro de que no lo hayan hecho yo si fuera un jugador lo estaría destrozando pero bueno vale vamos a evolucionar esto la siguiente modalidad que es el tren que supuestamente lo que hace es acelerar la llegada de las puntuaciones bueno las puntuaciones recursos o lo que sea que traiga vamos a aquí nos faltan casas por construir madera tenemos un montón pues venga tú vas a ese constructor de momento vale y este barco es una jarta de feo todo hay que decirlo o sea no nos llevemos a engaños es feísimo vale necesitamos más barquitos de estos y yo creo que vamos a sacar incluso también de los chiquititos para defender esa zona vale no me dejan sacar más por no sé si hay límite de población en el Age of Empire 2 si mal no recuerdo el límite que podías sacar de casas eran para 250 personas más allá de eso no podías construir no sé si en este juego hay límite ya os digo es complicado es un poco complicado el tema de hacer nada vale hemos construido uno pues a pescar bueno a pescar no vamos a ver si se investiga esto y construimos ya las primeras redes de pesca de pesca y nos las quitamos de en medio vale bien de momento no me están atacando estoy bastante tranquilo la verdad todo se ha dicho vamos a no me dejan evolucionarlo porque porque falta dinero mierda dinero es un rollo vale pero lo que si podemos hacer es generar un mercado 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 no me acuerdo cual era este generamos un mercado y ahí intercambiamos los productos que más produzcamos que en este caso va a ser momento vale vale ya estoy aquí de nuevo Esta tía no está haciendo nada Vamos a hacerla que se dedique también a A generar recursos de comida Pero yo creo que no podemos asignar más de un trabajador A un edificio de esto, la verdad es que no lo sé Y esto lo que nos interesa es Perros de casa, ¿no? Sierra de bastidor Los aldeanos recogen madera más rápido, ¿vale? El oro no me interesa porque ya no quedan minas Aldeanos con mejor ataque Y aldeanos más resistentes, no me interesa ninguna de esas cosas Vender Vale, vende por moneda O sea, no es exactamente lo que yo estaba imaginando De esta parte Si podemos construir aquí un castillo Esta zona estaría defendida completamente Y podríamos dejar de tener Cuidado Cuidado que se están poniendo Mira, ya se ha terminado de construir el tren Y va a pasar Nos va a dar la misma experiencia que yo sepa Pero con más Vamos atacados Tenemos que defendernos de esto Vamos Vamos O sea, os recuerdo Necesitamos dos mil de monedas, creo Para poder avanzar al siguiente nivel Venga O sea, yo ya podría haber acabado casi con una civilización Por lo menos Casi seguro, ¿vale? Con las tropas que tengo O sea, no son grandes tropas Pero Voy bastante tranquilo, la verdad sea dicha Entonces Sí, yo creo que podría haberlo hecho Ya no se puede evolucionar más esto Con lo cual, genial No sé, puedo empezar a sacar tropas de aquí Guerrillero veterano Mosquetero Esto Tropas de a pie Y los vamos a sacar todos aquí Vale Después Podemos sacar también un par de cañones Cuidado con la población 73, ¿vale? Estamos cumpliendo Tú no estás haciendo nada Pues Ahí a picar O sea, a picar A sacar dinero de ahí Bien, vamos a avanzar un poquillo más el barquito este Nos están quemando eso Pues Lanzamos a nuestros guerrilleros ¡Pum! Vamos 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 Por cierto, aquí podía reparar esa zona ¿Vale? Si os dais cuenta Los edificios antiguamente se reparaban usando Campesinos Ya no hace falta Ya todo se repara por sí solo Lo cual es Mucho más cómodo Siempre que no haya enemigos cerca Si hay enemigos cerca No te sirve de nada Creo que si avanzamos al siguiente nivel De hecho Por aquí teníamos la investigación Estamos en la edad industrial Me extraña un montón Que no tengamos las murallas ya de piedra Vale Hay gente sin trabajar Podemos lanzarlos para acá Y construir aquí esto Quizás era la universidad En el Capitolio Y esto es hasta la edad 5 Que no se evoluciona No tiene sentido Que sea en otro sitio Donde se construya eso O sea Donde se haga el tema ese Vale Nos estamos quedando sin ovejas Vamos a sacar ovejitas de ahí Estos son Artillería Caballería Infantería Esto no evoluciona Nada de lo que yo quiero Vale Esto si nos interesa Evolucionarlo Ah Se me había olvidado Que yo lo que quería No era lanzar estos aquí arriba Ah pues yo creía Que esto lo que se generaba Era cosas de Vale 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 O sea que Los pesqueros Antiguamente En el Age of Empires 2 Los pesqueros Generaban Estructuras que eran de pesca Retenían pescados Aunque no hubieran pescado En la zona para pescar Si tú construías Esa estructura Pues podías pescar Y el pesquero No se te quedaba Totalmente inservible Estoy viendo que aquí Si O sea Que aquí no se puede hacer eso Y bueno Hablando de no se puede hacer Pues El capítulo terminado Ha sido un capítulo Super Pausado Tranquilamente Nos hemos estado defendiendo De los soldaditos enemigos Y ya os digo Que no me acuerdo Cómo O sea No me acuerdo No Es que no lo sé Donde Tengo que evolucionar O sea Que tengo que evolucionar Para subir las murallas Que sean de madera A piedra Porque es que me interesa Que sean de De un material distinto Es que ahora mismo No Están partiendo el careto O sea Esto Se podía No se puede quemar Una muralla de piedra Intuyo No sé La verdad es que no he probado nunca Pero Me entendéis ¿No? Vamos a acercarlo Para que esto También reaccione Me está quemando El maldito barco Dispárala Bueno Vale Llegamos media hora Me he pasado de largo Perdonadme Espero que os haya gustado el gameplay Vamos a subir las tropas aquí O incluso no Vamos a dejar un par de grupitos Vamos a dejar este grupito aquí Control 1 Y este otro grupito aquí arriba Control 2 Para defender las dos zonas Si os dais cuenta Me están atacando ya por los dos Por todas las zonas Que pueden Y bueno Pues eso Que el próximo capítulo Va a ser Cuanto menos interesante Porque cada vez Nos están atacando más Y yo lo que estoy Es empecinado En evolucionar La civilización al máximo Y entonces ya Una vez tengamos todo evolucionado Atacar a los enemigos No porque haga falta Realmente En la fase 3 4 Ya se pueda Terminar perfectamente Con todo el mapa Pero Si porque Bueno Me parece Más curioso Hacerlo de esta manera ¿Vale? Para enseñaros un poco Si no tenéis este juego Pues que podáis ver Las distintas cosas Que tenemos En la civilización española Al menos Ya os digo No se como se cambia de civilización Pero tampoco quiero cambiar Me gusta la española Nos vemos el próximo día Buen camino